Miss Turismo, Miss Turismo Ya estamos de vuelta para recordarles que durante los programas del Miss Turismo Dominicana El Reality que se transmitieron en Aquí Se Habla Español las chicas fueron galardonadas con premios especiales otorgados por los patrocinadores y el jurado especial 9 premios que definieron cada una de las características que debe tener una reina de belleza vamos a ver a continuación un video de los premios entregados en el programa Aquí Se Habla Español Miss Sonrisa, Diana Batista La señorita Cabellera Roland es Mónica Morales Miss Rostro es Yocasta Peña Miss Elegancia, Miss Turismo Dominicana 2011 es Marleni Peralta Talento de Miss Turismo Dominicana 2011 son Damaris Espinal que cantó y María Inés Reyes que bailó Miss Cultura en este reality de Miss Turismo Dominicana 2011 es Josecida Hernández Miss Santana y María Inés Reyes de la Casina de la Peralta Pierna se lo lleva Aurora Piñas Miss Passarella del Miss Turismo Dominicana 2011 Miss Pasarella del Miss Turismo Dominicana 2011 La ganadora Viñas es la ganadora de Mis Cuerpos.